Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaTia y bienvenidos el día de hoy de hoy, al fin serviendes de Fabio Minecraft, mod historia parte de todos y el episodio 2 acaba de salir el día de ayer así que disculpas por no subirlo rápido, es que bueno el Overwatch, el Halo y todo ese rollo como que nos gano ¿no? pero acaba de salir el episodio 2 también les tengo una noticia señores en la descripción, vamos a poner información ya que la gente de la network en la cual estoy trabajando va a regalar 10 códigos de Black Ops 3, ok, así que toda la info la voy a dejar ahí abajito en la descripción así que ya lo saben, ok eh, jugando bueno y vamos a ver que puto rollo se requiere asamblea, episodio 2 vamos a ver estoy jugando con mi file de bueno, recuerden que hago un stream de malo y el otro de bueno anteriormente en Minecraft anteriormente en Minecraft y la verdad y las casas de abuelos pueden llevar a los rivales oscuros y los sueños pueden llevar a los rivales a los que se encuentran cuando el mundo está en peligro la fecha llama el ordinario para hacer extraordinarios y 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 así que la intro va a ser distinta y 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 no te pongas triste oh my machine my poor machine I can't let the guard see it like this she'll never make me her protege oh how am I ever gonna fix this soy el adecino de las vacas what what the fuck man cows don't exactly have a wide spectrum of emotion so it's hard to tell if they're happy or traumatized No puedo ayudar de que te vayas a mirar a mi cabra, amigo amigo. Tiene una llave fácil de usar ahí. Así que se siente libre de una cabra, o quizás te gustaría probarlo en tu cabra allí primero. Oh, creí en mí, él lo amará. Nunca conocí una cabra que no le guste. Claro que no. Cabra, estás en serio perdido aquí. Quiere que use al cerdo, está loca, a ver. Mira a mi amigo el cerdo, también el cerdo. A ver, la catapulta, voy a usar la catapulta. ¡Muuuuuu! El agua. Estoy probando nomás. A ver qué hay en el cofre. No hay nada. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué? Mira, tienes que hablar ahí. Oh, acabo de decir hola. Mucho mejor. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Quieres ver el canón de TNT? ¿Quieres decir algo? ¡Alar ahora! ¿Tienes algún repito que puedo usar? No, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Cómo funciona tu máquina? A ver. 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 A ver.. No hay nada más. No hay nada más. ¿Quieres ponerlo en el domingo? Está bien Y ahora hay que mover las palancas Creo que era la del medio La que estuvo jalado, ¿no? Ok, ese es un paso En la dirección El switch está en Eso no parece súper útil Estoy trabajando en ello, Olivia Estas no están exactamente labiales, ¿sabes? El switch está en Ok, bien, bien ¡Bam! La puerta abrió Ahora sí, vamos por Eligar Mr. Meowth, abrí la puerta Wow, aquí está Eligar's redstone laboratory Parece más como un entranco o un foyer o algo No te preocupes, hermano Vamos a encontrarla Solo espero que nos pueda ayudar Ok, que palancas Hay que inspeccionar antes de avanzar Dice, encuentra a Eligar Oh, una palanca acá, huevón Mirar No jade la palanca Avancé nomás That might be the most redstone Stuff I've ever seen in my life Come on, let's keep moving Oh What are those things even for Maybe, I don't know Breaking things up Keeping intruders out There are lots of possibilities Looks like I can adjust the settings on this thing Okay, almost Definitely a step in the right direction Nicely done, Jesse You're pretty good at this Hey, what can I say Me and the Redstone just Speak to each other Uh-huh She's moving a lot of different ingredients around here Man Look at all this, huh? Whatever she's working on If it requires all of these ingredients Now, I don't want to alarm you, Olivia But I have no idea what I'm looking at here I don't know what it is yet either That's why I'm studying Come on, let's keep moving Okay We're close to Eligar La cortina de lava Ooh, lava curtain Okay, that's good, bro, eh? That's awesome Cierra Cierra Hay que mirar aquí A ver si encontramos algo interesante Botón Hmm Hmm Este debe ser un rompecabezas Si o si A ver, vamos a presionar el botón ¿Están esos? ¿Bats? Sí Me wonder why She even has that circuit ¿Qué gameplay es ese? Oh, Eligar Delivery latency Speedy ¿Estás hablando conmigo? Yep Yeah Uh-huh Okay Alright Here we go Let's rock this block With another test Okay, bueno Vamos a dejar esta parte hasta aquí Señores de Minecraft Modo historia Así que Si desean ver más del Minecraft Modo historia Y encontramos a Eligar Una de la gente de la orden Pueden dejar tu me gusta Y su buen putiza ratiza ¿Qué? Se salvaron ¿No vos asistentes? No somos asistentes Eligar ¿Por qué se pasa en portugués? Eh, pues sí Todo oscuro Se cambió en portugués Okay Se cambió ¿Puedes ayudarme a hacer algo para ella? ¿Qué si lo rompí? ¿Qué si? Oh, me siento Lightheaded ¿Puedes ayudarme a hacer algo para ayudar con mi asistente? Es el primer juego Es el primer juego de la aclamada saga Black Ops Para sistemas de última generación ¿Quieres una copia para tu consola de las 10 que vamos a regalar? ¡Ah! Es muy fácil participar Solo debes dar clic en el enlace de la descripción Y seguir las instrucciones Es tan sencillo Que hasta tu abuelita puede conseguir una copia del juego Si la vieja se pone las pilas ¡Ah!